Te digo guapo, va a matar al tielo Ya loco Me va a poner a jugar en serio ¡Sangreeee! Ahí está, estaba jugando con la tela para que nada ¡por eso no mataba a nadie! ¿Verdad? ¿como? ¡Muere como un hombre! jajajaja para tu wea carlos no es que imposible, yo diria que es imposible claramente carlos fue a buscar una wea no voy a tener tanta wea wea, no, no es imposible esa wea no pueden entrar en tanta huevos jajaja es posible guevon uy fallan reguleados al lado caleta corto reguleados jajajaja que bajo fallo ¡Ay que bajó! ¡Ya! ¡Me dio paja! ¿Era el parquecito el que te iba a dar? ¡Víctor! ¡Salvo! ¡Muyo! ¡Digo! ¡Elui! ¡Toma! ¡Terra! ¡Me he costado en tres solamente! ¡No! ¡Por la coche! ¡Locí! ¡Está dormida! ¿Cómo lo tengo listo? ¡Eres un mortal! ¡Oh! ¡Me mató! ¡Y ajo! ¡Te voy a agarrar el carrito! ¡No! ¡No se va! ¡Ay! ¡Pintro! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Con la mierda! ¡Guerrán! ¡Mía! ¡Me agarras el cofre maricunca! ¡Aaah! Así no se puede ¡Me falta el... ¡Cender! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No soy una glitch! ¡Aaah! ¡Que desgraci... ¡Oh! ¡Muchísimas de que desagradarle! ¡Esperate un poco, Fe! ¡Ah? Hayrgwam Jagell cgnn rebao vua que? Qué rabia vyvana!!! nadien lo esta usando Crispatudo ными vus Asiii Dejenme jugar tranquilo con la chucha Weon conchetu vale Volviste a raz Volviste a raz PARA EN LA WEA IMPORTANTE UY GANDA LLEGIAO ALO MIO IMPORTANTE 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 IMPORTANTE